Y hola como estan amigos de youtube Estamos en un video de Craftman Si y como ven llegamos a la meta de Lo superamos la meta de 30 likes Y bueno en este video se va a tratar de decorar la casa De Craftman Si, va a ser decoraciones epicas, ultra epicas Si porque se ve muy vacia y desolada la casa Y bueno empecemos con este video epico Y bueno amigos ya estamos aca en la casa desolada Y lo primero que vamos a hacer es La biblioteca y el dormitorio ¡Suscríbete al canal! Y bueno aca vamos a poner las ventanas Si en cada lado Se preguntaran cuantos cuadros son de cada extremo Y bueno uno es de 5 cuadros Y el otro es de 7 cubos Bueno cubos y cuadros es lo mismo Y vamos a rellenar eso Pero a lo mejor la quitamos y le ponemos el cristal Y bueno iremos al cuarto derecho Ahí sera la biblioteca O si quieren lo pueden hacer en la otra habitación Donde ustedes quieran Y bueno amigos Asi ha quedado epico Ahora vamos a hacer un cuarto pequeño John porque pusiste esa puerta La puse la pusiste a tu Chaval boludo Y bueno la habitación que haremos Va a ser épico épico Ahora se sombrará Vamos a hacer una pausita Para que vean como quedó Y bueno Esta habitación que vieron Que duró unos segundos Viendolo Lo haremos en un video aparte Porque queremos enseñarlo paso a paso Y ustedes lo hagan correctamente Por eso ustedes deben dejar hartos likes Bueno Veremos el hueco del saber Oh el huequito Y bueno amigos Asi ha quedado Ahora vamos a hacer una Y bueno vamos a ponerla en la alfombra fina Vamos a ponerla en la alfombra fina Y bueno vamos a quitar Esta me voy a poner el huequito acá Y vamos a ponerla Vamos a ponerla en la alfombra fina fina Vamos a ponerla en la alfombra fina Vamos a ponerla en la alfombra fina Como una mesa de madera De madera Vamos a buscarla en una mesa así de marea Y vamos a hacer las decoraciones Y vamos a poner una florecita Una pausita por favor Y bueno Vamos a buscar Allí la parte de decoraciones Y bueno Vamos a buscar La maceta Que no la encontramos La maceta La maceta Vamos a hacer una pausa ¿Cómo quedaría? Y bueno Así quedaría Y algunas de esas decoraciones Haremos en videos a partes Porque queremos mostrarle Paso por paso Para que le quede perfectamente Ya le ponemos ahí atrás Para que sea mejor Y ahora vamos Ahí a Poner Otra vez Un mueble Para ver Televisión Hablando en inglés Vamos Bueno ¿Todo bien? Bueno Voy a poner Un televisor grande Grandazo Vamos a hacerlo También Tengo Un par De sueños Pero A ti No Te los Contaría Porque la vida Es lo bastante Cruella Como para estar Al lado De alguien Que no Quiere Esto es Para que las Chicas Bailen Pero Solo Porque Les apetece San Y bueno Y bueno Vamos a hacer Una pequeña Pausa Y vamos A poner Toda la Alfombra Y bueno Vamos A ver Abajo Y bueno Hay un gran Vacío Y como Vemos Que el video Está tardando Mucho Creo Que se va A hacer Cuarta Parte Y pero Bueno Por mientras Vamos A hacer Acá Vamos A hacer Como Una especie De ajedrez Con alfombras Y va A quedar Épico Voy a coger La alfombra Negra Y blanca Claro Esas dos Necesitamos Para hacer Me falta Blanca Va a quedar Algo Así Y bueno Así Ha quedado Con la música De Pa En cada esquina Así Que se ve Un toque clásico Y un toque De Luz Porque Necesitamos Luz Ahora Lo que vamos A hacer Bueno Vamos A poner Como una Balanda De cristal Y bueno Amigos No se olviden De darle Like Suscribense Activen La campanita Para recibir Las notificaciones De los videos Y bueno Amigos Nos vemos En la cuarta Parte Si Este video Ya 40 likes Y bueno Amigos Nos vemos Gracias Chau Chau